Llegamos a 2019 en medio de un brutal ajuste planificado por Macri y el FMI, con la complicidad del PJ y de toda la burocracia sindical que no llama al paro. Hay que anular los tarifazos y restatizar los servicios con control social. Nos sobran los motivos para exigirle a la CGT y a la CTA un paro general, el 8M. Las patronales y el gobierno descargan la crisis sobre los trabajadores, con despidos que se multiplican y techos salariales. Hay que prohibir los despidos y las suspensiones y otorgar un aumento general de salarios. Hay que exigirle a la CGT y la CTA un paro activo de 36 horas y un plan de lucha para imponer un plan alternativo en base al no pago de la deuda externa. Es necesaria la unidad en las calles para enfrentar el ajuste, pero también la unidad política para que la izquierda sea alternativa. El 14 marcha con nosotros.